Saludos, soy Frodo Bolson, bienvenidos a mi canal, vamos con una nueva Daily de Hearthstone y la última por un tiempo, ya que solo la recuperaremos cuando haya que hablar de algún anuncio muy importante, probablemente ya casi que sea la aventura de mitad de año. Aquí vamos a tratar dos cosas como muy bien dice el título, no engaña. Y la primera, bueno, es esa victoria de Acawonder en los preliminares de primavera para llegar al top 8 y ir al torneo final que se va a celebrar en Hollywood en una semana, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, más que la sabréis por todos lados y especialmente lo quiero decir porque, bueno, ganó con una setup totalmente especial y diferente, de hecho ni siquiera ahora son los preliminares en América y ni siquiera he visto a nadie que juegue nada similar porque usaba tres barajas de Cetún junto, bueno, con un paladín control, ¿no? Más típico. Y por ello lo vamos a traer al canal para resucitar, por fin, ahora que estándar está en marcha la serie de barajas profesionales de cada semana y en este caso lo vamos a tener de invitado este viernes día 20 a las 9 de la noche para hablar la baraja que votéis vosotros de Cetún, ¿vale? Si no os pasáis por Twitter, que es donde se está celebrando la votación, cuando veáis este vídeo os va a quedar solo una hora para poder votar ya que quiero darle un tiempo a Gawonder, ¿no? Para prepararlo todo, así que de todas formas en la descripción vais a tener enlazado el Twitter donde podéis votar cuál de las tres barajas de Cetún queréis que nos hable en directo, ¿no? Y juguemos unas partidas comentadas con él. Bueno, dicho esto, vamos a la otra parte que es una selección que finalmente seguramente esté también en mis guías de barajas para nuevos jugadores, pero he querido, dado que es una pregunta extremadamente frecuente también, que sí, todo el mundo pide barajas y todo el mundo ha estado volviendo y muchos de ellos no tienen grandes colecciones, ¿no? O están recién empezando y no tienen todavía una gran colección. Para ellos he recopilado aquí cinco barajas de cinco clases diferentes que son bastante económicas en cuanto al coste de creación generalmente, ¿no? Los costes de creación ya sabéis que se suelen medir por el polvo arcano que cuesta crear las cartas, aunque ya tenéis en mis guías de nuevos jugadores que no es muy conveniente empezar a crear cartas a lo loco, sobre todo comunes y raras, ¿vale? Pero, oye, aquí están, podéis aspirar a tener alguna de ellas, por lo menos para tener un mayor porcentaje de victoria o ir llegando más arriba, ¿no? En los ranked. Y iba a traer más barajas, pero al final he decidido, digo, bueno, al final si empiezo a decir, oye, voy a traer la base económica de cada clase, me traigo todas las clases y económicas ni especialmente demostradas, así que he intentado coger un equilibrio de barajas económicas y un poco menos económicas, pero, bueno, han demostrado ser bastante competitivas, ¿no? Y copa ahí con una serie de detalles, como tenéis aquí. Hemos empezado con Guerrero Piratas, esta es la versión de X-Cyreth, que es un gran jugador, sobre todo en ladder. En torneos creo que todavía no ha demostrado gran cosa, bueno, más que yo seguro, pero en ladder es muy muy bueno y esta es su versión de piratas que llegó al preliminar de primavera en Europa y, curiosamente, sobre todo he decidido traerla porque veis que es extremadamente económica, 1440 de polvo arcano, es la más económica de todas sin que yo os proponga modificaciones, ¿vale? Y la he traído porque tres bastante famosos, entre ellos Chucky, han llevado barajas casi idénticas o van a llevar, mejor dicho, a los preliminares de América, ¿vale? Así que quiere decir que es un arquetipo que puede funcionar. Parece un arquetipo más orientado a torneos que orientado a ladder, pero, bueno, es una baraja tan económica que he decidido traerla. Como veis, os requiere la tercera ala de Liga de Expedicionarios, no requiere ninguna ala de Montaña Roca Negra, lo que es bueno porque Montaña Roca Negra va a rotar de estándar el año que viene, a Liga de Expedicionarios le queda un año más, no lleva legendarias ni épicas, que no sean de aventuras, lógicamente, que no tiene un gran coste especial. Y como nota especial, bueno, la mayoría de cartas que lleva son cartas que no se van a usar en otras barajas casi nunca, de hecho, solo nombro unas cuantas, ¿vale? De todas las que no son básicas, solo esas cinco o seis que os muestro ahí son las que se juegan en otras barajas diferentes, ¿vale? Ya sea de la misma clase o de otras. El resto de cartas que van aquí jamás las vais a jugar en otras barajas, lo que lo hace es decir, bueno, un poquito menos eficiente, sobre todo si os estáis creando las cartas. Bueno, realmente no he nombrado a la Almera de Aracy, ¿vale? Pero la Almera de Aracy también se está viendo un poquito más de juego, ¿vale? Pero solo llevamos una copia, así que no es algo muy, muy significativo. Y en esta baraja no voy a proponer cambios de ningún tipo, ¿vale? En mi opinión es una baraja tan cerrada y tan que ya está en el límite de ser inconsistente si te descuidas, que no podemos tener casi nada de margen, ¿vale? A la hora de, oye, me quiero quitar esta carta, quiero poner otra. Realmente es mejor no calentarse la cabeza mucho y jugar lo más cerca que puedas. Y si no puedes, te faltan dos o tres cartas ya incluso es mejor olvidarse de ella y jugar otra cosa. Vamos a pasar a la segunda lista que es un chamán midrange, ¿vale? Podría haber traído chamán agro, ¿vale? Pero chamán agro parecen estar funcionando un poquito peor, sobre todo en torneos. Y incluso en ladder también se podría decir, la gente está mucho más preparada para chamán agro muchas veces. Y además es una lista generalmente más cara, ¿vale? Lleva dos martillos malditos y además es todavía más imprescindible que lo es en esta lista. Así que he decidido traer en su lugar la versión midrange, ¿vale? Que además ni siquiera suele llevar la nueva épica que hay también, que hay gente que la está llevando, ¿no? El centinera eterno, que va subiendo el coste, ¿no? En esas barajas de agro que suelen llevar, curiosamente, cartas más caras. Esta es una versión de leyenda creada por Stonekeep. Hay muchas similares, ¿vale? He traído esta porque me parece bastante equilibrada en general, que no lleva cosas muy especiales que no vayas a poder ver en otras barajas, pero, bueno, hay infinidad de listas diferentes una vez que te metes en chamán midrange, ¿no? Esta cuesta 1.660 de polvo arcano, requiere la segunda ala de liga de expedicionarios, que es un requisito todavía menor que el anterior por los trojos de túnel y es imprescindible tener los trojos de túnel, ¿vale? No podéis jugar hoy en día ningún tipo de chamán si no tenéis dos alas de liga de expedicionarios, porque los resultados van a ser infinitamente peores, ¿vale? Y soñamos una épica, el martillo maldito, pero es prácticamente imprescindible, ¿vale? Porque lo que hace es darnos ese boost para terminar partidas y es una carta muy, muy importante, ¿vale? Si no la tuvierais, pues bueno, podéis intentar jugar la lista sin ella, metiendo casi cualquier cosa, porque es que nada la sustituye, no sé que tengáis a la gear que podréis decir, bueno, pero es una legendaria, ¿no? Hace un efecto similar, todo lo demás que metáis no va a hacer nada similar, así que bueno, podéis llevar otra tormenta si veis mucho algo, podéis llevar a lo mejor el segundo maestro de la evolución, etcétera, etcétera, pero que sepáis que va a perder bastante la baraja. Y como esta lista he querido resaltar que tiene pocas cartas neutrales, ¿vale? Pero las pocas que tiene, ¿vale? Que tiene cuatro cartas neutrales, creo así a ojo, no, cinco tiene, todas se juegan en otros mazos, así que al menos la parte neutral vais a cubrir bastantes mazos, la parte de Xamán, por supuesto, pues casi todo se jugará en otra versión de Xamán, pero no, no siempre todo, ¿no? Hay algunas cosas como el Innoto, que probablemente no se juega en todas las versiones, o el Maestro de la Evolución. Y nada, vamos con otra lista más, en este caso la Hunter Mid-Range, la versión de Fluffy que usó para llegar a Top 6 de Leyenda y que han copiado un montón de jugadores para también llegar a Leyenda o llegar alto en Leyenda, Orange hizo su propia versión, que la que estuve jugando en stream hace poco, y todas son muy similares, los cambios son muy pequeños, ¿vale? Como ahora os hablaré, y es bastante económica también, 1980 de Paul Barca, ¿vale? Requiere tercera ala de Liga de Inspeccionarios y primera ala de Montaña Roca Negra, porque necesitan los sapos gigantes, bastante importantes por cierto, y difícil sustituirlos por la poca calidad de bestias que hay ahora mismo fuera de eso, y necesitan los disparos presurosos. También muy, muy importantes, dado que es un removal muy necesario contra demasiadas barajas como Zu y Chamán, que hay a patadas en Ladder y donde vayas, ¿no? Lleva dos épicas las llamadas de los salvajes, pero son imprescindibles, pero van a jugarse infinitamente en cazador durante dos años. Hasta que roten de estándar, llamadas de los salvajes, van a estar probablemente dos copias en todas las barajas de Hunter que veáis que valgan para competir en torneo o en Ladder. Así que es una inversión bastante razonable si os gusta cazador, ¿vale? Y bueno, llevan muy poquitas neutrales como nota, es decir, no vais a avanzar mucho hacia otras colecciones, pero bueno, las que lleva, la barista de llamas, el codo en estampida, el tigre, el tigre no se juega en nada más, ¿vale? El codo, por ejemplo, sí se está jugando bastante y los malabaristas también, ¿no? Y nada, respecto a las versiones diferentes, generalmente lo que se está viendo es llevar un leg menos, llevar un malabarista más, no llevar trampas, llevar la congelante, llevar la explosiva como tenéis en esta versión, llevar otro disparo mortal, ¿vale? También hay algunas versiones más abajo en la curva, como llevar solo un soltar a los perros, llevar el segundo codo, no llevar tigres, no llevar en su lugar el rinoceronte de la tundra, que es una básica, etcétera, etcétera. Básicamente todo ese tipo de cambios son los que se están viendo, llevar por ejemplo la segunda alba carroñera también es algo que he visto, sobre todo si quitan cartas más tempranas o la trampa, etcétera. Hay pequeños cambios, pero son muy pocos significativos, así que siempre podéis ajustar a lo que creáis, pero son cambios muy económicos de hacer, estamos hablando de cambiar unas comunes por otras o comunes por básicas, etcétera, ¿vale? Y bueno, vamos con la cuarta lista, en este caso un azul, ¿vale? Esta es la versión de Amnesia, que va a llevar, todavía no he jugado con ella, a los preliminares de América de Primavera, y requiere como veis una ala de liga de inspeccionarios y la segunda ala de montaña roca negra. Además son ambas prácticamente imprescindibles, ¿vale? Yo no me pensaría jugar zoo si no tenéis al menos una de ellas y prácticamente si no tenéis las dos tampoco, ¿vale? Lleva solo una legendaria, el Gormok, pero por desgracia no se juega en ningún otro tipo de baraja más, ¿vale? Se podría sustituir, no hace exactamente lo mismo, pero podría ser un poco más económica por un Gigante de Mar, pero el Gigante de Mar tampoco se juega en nada y es una épica, ¿vale? Así que, bueno, he propuesto ahí una opción muy, muy a lo chapucera para lo económico que es jugar un Draco Azul. Y diréis, yo nunca he visto un Draco Azul en zoo, bueno, yo sí lo he visto, ¿vale? RDU lo llevó a los preliminares de Europa, no sé qué tal le fue con zoo, la verdad, pero llevaba doble Draco Azul en zoo, por eso he propuesto, digo, bueno, ya que vas a querer cambiar algo de más coste normalmente, podréis llevar el Draco Azul que además se juega en 100.000 barajas diferentes como una opción, ¿no? De poder llenar la mesa y haber sustituido la carta, por lo que estás amenazando un poco, ¿no? Y siempre puedes funcionar. Bueno, hay muchísimas versiones de zoo, generalmente se divide en dos tipos, ¿vale? Con Gormok, con Leroy, sin guardias, con guardias y con gigantes de mar o sin gigantes de mar, ¿no? Esas son las opciones que hay principalmente, pero, bueno, si no hay, la versión más diferente es la de Leroy, ¿vale? Y la de Leroy, también necesitas a Leroy, es una legendaria y además en esas versiones es totalmente imprescindible tener a Leroy, ¿vale? Podéis buscar otra zoo con Leroy fácilmente yéndoos a Hearth Pound o a donde queráis y buscar en los torneos estos preliminares, tenéis cientos de barajas y podéis buscar otra zoo con otra versión si es que tuvierais a Leroy, ¿vale? Pero, bueno, esta versión, como digo, es también funcional y Gormok no es tan imprescindible, ¿vale? Podéis sustituirlo por alguna otra cosa, ¿de acuerdo? Y son barajas siempre muy potentes en la zoo. La ventaja que tiene este tipo de cartas, aunque te va a pedir un montón de cartas de brujo, es que nadie duda que zoo se va a seguir jugando dentro de un año, tal vez con cuatro cartas diferentes o con seis cartas diferentes, si somos muy generosos, y se seguirá jugando al año siguiente, aunque ya empezarán a rotar cosas que llevamos en estas versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Zoo siempre es una inversión de futuro, es una baraja además que no es agro, ¿vale? De hecho, de todas las que he mostrado aquí, solo es puramente agro, la de piratas primera que hemos mostrado y esta que vamos a mostrar a continuación. Todas las demás son un poco más mid-range o como zoo que suele controlar mucho la mesa, aunque tiene salidas puramente agro, lógicamente por este tipo de curva, pero es una baraja que siempre es buena para nuevos jugadores dentro de todas las más agresivas, comillas, porque tienes que controlar la mesa, te enseña a hacer intercambios, te enseña la importancia del posicionamiento de tus esbirros y cosas así, ¿vale? Es una baraja bastante interesante para un nuevo jugador que quiera ser bueno al final en hardstone. Mucho mejor que jugar una facehunter como se hace mucha gente que suele enseñarte bastante menos. Y la última lista de hoy es una truidad de bestias, también agro, esta es una versión bastante agresiva también y se juega muy agresiva, que es la que llevó The Bow a los preliminares de Europa, de nuevo, y hay muchas versiones también, ¿vale? De hecho, Chucky la está llevando también, mucha gente está llevando versiones de bestias, pero son bastante diferentes, ¿vale? Llevan una legendaria que comento ahora aquí después. Bueno, el coste son 2.640 de polvo arcano, reducible al 1080, ¿no? También haciendo un cambio bastante drástico, pero que se podría hacer si queréis probarla, ¿no? Requiere el segundo ala de Liga de Expedicionarios y el segundo ala de Montaña Roca Negra. ¿Por qué? Porque llevamos el Druida de la Llama y el Raptor montado. Y por desgracia son prácticamente imprescindibles, ¿vale? Tienes que tener al menos una de las dos para pensar en jugar esto, porque no hay bestias de coste 3 que merezcan jugar de ninguna manera, ¿vale? Porque las gratuitas prácticamente solo tienes el oso, 3-3 Towns, o tienes la 2-3 que invoca un 1-1, que va a morir con demasiada facilidad para que la bestia siga existiendo y ni siquiera tienen buenas estadísticas, ¿no? Si os faltara uno de ellos, tal vez podréis decir, voy a meter, no sé, golem de la cosecha, que duran bastante, son comunes y, bueno, no son bestias, pero al menos tienen mejores estadísticas. Pero realmente, como mínimo, necesitáis una de las dos alas, idealmente las dos, como siempre, ¿no? Para que la baraja esté lo más perfecta posible. Y vamos a la legendaria Fandra, que se jugará muchísimo en Druida hasta que rote de estándar. Tal vez no esté exactamente en todas las versiones, pero tiene pinta de estar en el 90% de las versiones de Druida. Así que es una legendaria que si tenéis que invertir en ella no va a ser algo tan duro, ¿no? Como otras. Y, bueno, si queréis probar una versión muy, muy económica, lo podéis cambiar por un poder de los salvajes, por el segundo poder de los salvajes, con lo que tendréis una de las barajas más baratas de todas las que hemos mostrado aquí. También necesitáis el ídolo del cuervo, ahora que lo pienso. El ídolo del cuervo también es de aventura. No recuerdo ahora mismo de qué ala es. Espero que no esté por delante de las alas que os he mostrado, la verdad. Intentaré añadirlo en la descripción porque se me ha pasado totalmente. Acabo de verlo y decir, el ídolo del cuervo es una carta de aventuras también. Bueno, y si no queréis cambiar por el poder salvaje, la mejor opción es mezclarlo. de Ragnaros, ¿vale? Lo que pasa es que Ragnaros es una legendaria, aunque es una legendaria muy potente y que tal vez muchos, sobre todo los que estáis volviendo de haber jugado hace años a esto, la tengáis. Es una opción que está llevando Chucky, ¿vale? Aunque toda esta gente está llevando tanto Fandral como Ragnaros en sus versiones, lo que hace la baraja bastante más cara. Pero, bueno, eso quiere decir que Ragnaros es muy potente en este tipo de baraja. Sobre todo porque ya sabéis que el Cazador de Firas está bastante desaparecido, prácticamente solo se lleva en alguna Reno. Por lo que cuando vean que es una baraja tan agresiva, normalmente cuando juegue Ragnaros el otro no va a tener mucha solución. Y, además, el daño a la cabeza es bastante, bastante importante, ¿vale? Y, bueno, como nota para esta última baraja, he anotado que hay varias de las cartas que lleva esta versión de Druida que apenas se juegan en otras versiones de Druida, ¿vale? Especialmente esas seis que he indicado ahí. Son solo cuatro comunes y dos raras, pero siempre está bien indicarlo. En general, todas las otras cartas se juegan en otras versiones de Druida o las neutrales incluso son bastante jugadas en otras barajas directamente de otras clases. Bueno, y con esto hemos terminado esta daily en la que os he presentado toda esta baraja. Para estos dos jugadores que están volviendo o empezando y pueden tener algo a lo que aspirar. Y a partir de aquí lo que voy a hacer es dedicarme una vez por semana, ya que no me da tiempo a preparar más, más a hacer todo lo demás, a preparar las guías para nuevos jugadores totalmente actualizadas a estándar. Seguramente sean condensadas en dos capítulos lo que es la guía general y luego haremos los capítulos específicos de clase con barajas básicas, barajas con aventuras, barajas económicas sin aventuras, etcétera, etcétera. A donde probablemente se terminen incluyendo también estas listas que habéis visto aquí, pero ya vistas a lo largo de todo, de toda una serie de barajas por las que podéis pasar desde que empezáis hasta que podéis terminar en algo así y que os permitan, como siempre, pues tener más porcentaje de victoria en ladder para hacer visiones más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es mi previsión para probablemente las próximas 11 semanas en cuanto a guías en el canal, todas orientadas a nuevos jugadores y por supuesto vais a seguir teniendo ya a partir de este fin de semana las barajas profesionales cada domingo estarán en YouTube y en stream cuando toques si las hago en stream, que solo haré en stream las que tengan un invitado especial como Akawonder en esta. Bueno, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.